Piñe es un festival, música junto al bar Al morir es mal, has de amortar Una luna triste me acompaña A llorar la canción Que nació en mi corazón Que te perdonó Y hoy te enteró Junto con mi amor Fuente Vuelve Vuelve a mi vida Cierra y seguir Vuelve 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 Con sus bellos cantos De alegría Para mí Ya no hay De salud De salud De salud De felicidad Porque ya no estás Y mi corazón Solo Solo sabe así Cantar Vuelve 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 Vuelve